a una clínica privada, al sanatorio Carolla, pero ya no había mucho para hacer, tenía un fuerte traumatismo del cráneo y del tórax. Y a partir de allí, las autoridades, después de una polémica, o mejor dicho, de una discusión, decidieron suspender el festival. Ya había mucha gente que se había retirado, en un principio se dijo, bueno, suspenda la doma, pero continuamos con los números artísticos, y finalmente se resolvió suspender todo, por eso no hubo Jesús María a partir de ese momento, fue a las nueve y media el accidente. Es la primera vez que ocurre en Jesús María en los años del festival. Bueno, 45 años es la primera vez que ocurre. Había habido jinetes internados, lesionados, pero no se había registrado una muerte. Como ven, como sale para atrás. Entonces hay que ver si lo sueltan, si no, si el jinete dijo que estaba listo o no. Bueno, no sé, se le escapa el caballo. No son todas esas cosas que sabrán los expertos en la materia decir cómo fue. Bueno, el anuncio de la muerte de... Gracias. Gracias. Gracias.